Todo lo que soy no se trata de mí Se trata de Dios, su gracia habita en mí Su mano fue mi sostén, por eso sigo aquí Todos mis planes al cielo cedí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Él fue que cambió mis planes Él multiplicó los panes Me dijo que por el día de mañana No me afane, que todo estará bien De uno por ciento subí a cien El alfa y la omega Me eligió y me dijo, ven Gaté, todo a ti te lo di Todo lo que soy es por ti No importa lo que perdí Mi vida te la cedí Recibí mejor de lo que pedí Por siempre en tu nombre I believe Él cambió mi entorno Y me hizo alguien mejor Me libró del honor Y se llevó mi dolor Por atrás no hay retorno A Dios le debo mi honor Él es quien a mi mundo Le dio vida y color Él cambió mi entorno Y me hizo alguien mejor Me libró del honor Y se llevó mi dolor Por atrás no hay retorno A Dios le debo mi honor Él es quien a mi mundo Le dio vida y color ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti Esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti, esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? Gatti, Gatti, esto no se trata de mí ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo?